Es curioso Me recuerda a alguien que conocí hace tiempo Es así, esa persona no me caía demasiado bien Usted sí, sin embargo Tiene una manera muy... ¿Cómo decirlo? Ligeras de contar las cosas Sí, digámoslo así Pero ya sabes, al final es lo que tiene, la vida sigue Sí, eso sí es cierto Al final el único que puede parar el reloj no deja de ser el que aprieta el gatillo O el propio curandero Irónico Sí, bastante irónico Hay veces que tengo más miedo de los médicos que de los propios bandoleros Vendoleros Pues sí, si le digo la verdad hasta... Hasta este sujeto le pasa lo mismo Nunca ha ido a un curandero Quiero que nunca, incluso Corría ya No sé Es que no se siente Eso quiere decir Que básicamente Se curra sus propias heridas o realmente no estás solo del todo Por lo que se ha ido... Tiene compañeros Tiene... sí De hecho a veces incluso ayuda a los míos Lo suyo es a lo que ya me hablo antes realmente, imagino Sí ese sujeto es interesante habrá que poner en práctica todo lo que me ha comentado no le va a defraudar no le pongo en duda señor Finn hágame caso que no le pongo en duda a mis compañeros no les gusta interrumpir a un oficial una conversación bueno, bueno, está bien saber eso tienen el buen deber de la comunicación sí, la tienen pueden a veces ser un poco despistados pero realmente son prometedores más de lo que se puede esperar ya, por eso le estaba comentando de trabajar con ustedes al final, bueno, dejemos la link es suficiente algunas cosas me gustó mucho otras cosas no me gustó tanto y otras cosas me parecieron interesantes las cosas interesantes matizaban bastante bien las cosas negativas no me ha alegado y eso además, creo que mi trabajo de investigación puede salir bastante fructíferos trabajando con ustedes sí realmente le digo que sí al final querrá uno la información todo el mundo nos vamos a beneficiar de ella ustedes tendrán poder de leer todo lo que yo ponga en este libro usted y yo podré leer lo vuestro es un trabajo conjunto siempre que se lo permitan, obviamente sí, sí, sí no creo que haya ningún impedimento me alegra escuchar eso señor Finn perfecto pues ya le digo al final a ver si la comisaria apareciese apareciese así en general bueno a veces con el oficial Thomas y la propia comisaria tiene ciertos problemas digamos una es la gentil y la otra es la manudura y a veces no compaginando por eso estoy yo es la compensación directa comprendo a ver yo soy de los que siempre han pensado que la manudura es la única la única manera pero imagino que aquí se lleva de otra forma en lo personal siempre he creído que es contra más duro se es en el trabajo más fructífero puede ser el resultado quizá me equivoco pero al menos el tiempo por ahora me ha ido dando la razón pero le voy a comentar una cosa algo importante todo lo que está pasando aquí en este condado algo va a suceder algo grande a qué se refiere con algo grande algo va a suceder y va a impactar todos por igual y la falta de mano dura del pastel o seis por culpa de estos bandidos de chaleco amarillo ha provocado ciertos problemas en cadena pero como recompensa un plato de comida que hace no me voy a dar y no me voy a dar comprando te lo iba a dar igualmente normalmente el lobo blanco no suele estar muy activo en cacería pero últimamente lo ha estado seguido obviamente no lo han visto a no ser que él quiera pero es muy raro en su comportamiento como que está alerta no se preocupe en ese aspecto la pobre gasta más energías de lo que debe ir lo sé bien ciertamente lo sé bien si un día quiere concretar una reunión con lobo blanco puedo conseguirlo ciertamente me agradaría poder hablar con ese hombre reviento dime cosca ya soy propietario al fin de nuevo mundo básicamente un barco de remolque me ha leído por ti así que ya sabes nos toca mirar mucho mucho para amortizarlo bueno, me alegro y siento haber siento haber metido mientras vosotros habláis lo siento no, no se preocupe de verdad y que se cuenta que tal todo pues mucho trabajo mucho iba a decir sueño pero no justamente lo contrario y con ganas de tomarme un café en cuanto abra el salón porque no tiene porque la señorita que está vendiendo allí no vende café ya, eso es lo malo eso es lo malo si, mucha gente toma café le puedo hacer una pregunta por supuesto usted no será de Rusia o cerca de Rusia ¿no? ya que viene la pregunta por el acento básicamente sí, no se preocupe sí, sí es al final es lo bueno difícil de camucular sí, sí también fue para parte de la identidad de una persona y su persona ¿no? ya, eso también pero bueno al final es lo que tiene pues nada te iba a decir si querías ir a minar pero ya veo que no va a ser el caso así que minaremos más tarde si quieres sí, no hay problema aunque está habiendo problemas con la minería ¿y eso qué pasa? ¿qué tipo de problema? las pepitas de ojo ya no las compran las que hay a hoja no ya mandó una carta al Ministerio de Minería a ver si ha habido un pequeño problema con el tema de la producción pues nada ah, por hierro eso sí que no se ha afectado puedo confirmarlo en cuanto me encontré a la la señorita Rosaline yo venía de la de Anesworm de la mina de hierro concretamente bueno saberlo de hecho Korska te comento me dijo Jack como Rosaline vale que la minería cierra en cuanto ve un sheriff eso ya nos está dando motivos de ir a para ellos ya de acuerdo aún así hay que hacer el informe pertinente pero ya me encargo yo vale pues me cambiaré de vestimenta iré un poco en incógnito y te intentaré informar en todos los medios posibles ten cuidado porque tal vez ya te tienen fichado por la caja ya por eso me cambiaré de barba me cambiaré de pelo intentaré ¿sabes? si bueno a no ser que también con la ropa te ayude bien es suficiente no son tan no se fijan tanto creo que se fijan más a mí como en los oficiales como tal ya bueno intentaré aportar aunque sea un granito de arena de acuerdo voy a ver que hacen estos un segundo vale para que ya vea hasta los compañeros tienen su propia iniciativa de investigación una carata todos los miembros que hay la mayoría han sido adiestrados por mí siento que he creado un cierto nivel de desconfianza en la señorita Rose eso sí es normal por su o no por su carrera que ha tenido sabe algo interesante o se sabe que la adiestra un alergécito muy temprano interesante veasí ahora entiendo varias cosas entonces pero es bastante buena en en todo a decir verdad sí de hecho tiene completa confianza conmigo de hecho depende más de mí que de los demás ahora le hago a usted una pregunta su nivel de desconfianza es natural o cree que se debe a algo en concreto si que es cierto que estuve mirando y a lo mejor me se percató ciertamente normalmente desconfía por motivo no por natural por motivo pues espero que los motivos que tenga contra mí sean nulos le he notado ciertamente no sé no sé se nota no sé si me entiende si no de hecho posiblemente sea más por desconocimiento que otra cosa no sé tengo confianza de que gracias a la conversación que pueda tener hoy no sea tan así fácilmente le digo yo lo que se tiene que decir y ella automáticamente lo cambia de pensamiento es así de obediente no obediente tiene como su propio instinto de de ver quien tiene realmente la completa seguridad de poder decir que a otros comprendo me hace que por ejemplo si usted le dice cualquier cosa a usted declara caso si también como la comisaria y el loto oficial interesante muy interesante al final algunos de los oficiales voy a ver el pueblo es del río el que está allí ah riverstown si mismamente yo en persona y ¿sabes lo que se encuentra allí? viviendas una pequeña granja un hotel una taberna una estatua evidentemente hay una estatua y varios muelles autosuficiente para existir compro rindo está está bien lo que sí que me te cuenta es que tienen una confianza bastante interesante entre los agentes entre los compañeros de los agentes eso fue por el entrenamiento de yo antes no era así es normal cuando entren de inicio no se conocen no saben nada la gente tiene la lengua afilada y como unas vivos así bueno digamos que cuando la confusión gana la desconfianza prevalece pero en el caso que yo les enseñe completamente pudieron suprimir cualquier mentira y buscar solamente la verdad y por eso se confían muchísimo entre ellos es una situación bastante bonita a decir verdad digamos que no somos como otros cuerpos de safe en otros lugares no somos sin emociones nosotros tenemos como metemos lo que es el espíritu familiar en el trabajo para poder desarrollarnos mejor en la situación que nos toque no le voy a engañar señor fin ese sentimiento a mí me va a costar bastante no sé por qué me trae mmm usted tuvo familia señor fin esposa e hijos nunca familia como tal sí aunque bueno digamos que soy el último usted dejémoslo en lo siguiente una vez ha sentido que no tiene nada un llamémoslo amigo un viejo amigo en su momento me dijo no temas aquel que tenga algo que perder teme al que ya lo perdió todo sí 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 eso